Suenale mariachi juvenil de Colombia 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 ¡Gracias! 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 Como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás te marcharas nunca la pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Bien aplauso, claro que sí Bueno, seguimos de canciones Por ahí nos dijeron que les gusta Sí, sí, entonces ahora Listo, vamos con esto que dice Vamos con esto que dice Bueno, y si se la sabe la canta La veo sufriendo solo aunque lo digue Se muerde en los lados no puede ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suelte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, voy porque no quiero más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no mal estás La amiga de Calzón es el payaso Si le pagaron por hacerte sufrir yo sería un millonario Desde ahora se convierte en el pensario Y hoy salimos a beber sin necesar Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va cumpliendo mi misión Y es que tú repitas el pedazo y el deseo soy yo ¡Eso sí! Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito, se va a convencerte La rutina es que con otra se divierte Vuelve a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no llores más Dile a ese pendejo que se vaya porque él no vale ¿Cómo dice? Amiga de Calzón es el payaso Si le pagaron por hacerte sufrir yo sería un millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber sin necesar Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y el deseo soy yo Eso es un gran aplauso para ustedes Bien bonito Bueno y dónde está el padrino El padrino está El padrino está Ya se fue Está que era bailar Oye, no, y esto es un árabe especial para ti Sabes, no, y esto es un árabe especial para ti Sabes, no, y esto es un árabe especial para ti Sabes, no, y esto es un árabe cualquier par the pH Sabes, no, y esto es un árabe especial para ti Lo siento Pero soy una cosa UnoTime y le cuento las estrellas lo bonito que sentí cuando te conocí sabes sabes una cosa que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y el aplauso que se llama Sofi bueno y el padrino hace que la saque como bailando merengue y las guamitas eso y eso las guamitas eso es como merengue celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo copia el corazón y de bien de feliz en el mundo cerca de la difendida de tu mente hoy tu tiempo es un olor en tu frente con el oro y las conchas del mar y la familia ¿qué pasó? che, 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 che bueno ¿cómo es? a ver y qué pasa con las palmas familia palma, 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 palma lamento que me ha vencido en la última chica más lejos de esta aventura perdiste la válvula porque yo solo vivo el momento soloиз 혼자 morirado solo encuentro en la simplement que el amigo nuestro querido nos decepciona ponte clares ponte clares yo quiero compro pieza y soy una buena vaca y me abrazo me abrazo disfrutando de la vida Solo vamos a jugar, no esperando a vivir Que no lo venga Que le vente en la mano el sotero feliz El que viene con una y las que no acabó El que llega a su casa A la hora que quiera El que no lo rega El que no le revisa al celular El que toma mi esquema El que toma un poquito El que va de la mano el sotero feliz El que va de la mano el sotero feliz El que va de la mano el sotero feliz El que va de la mano el sotero feliz Al mirar de los ojos y mi anteriores Yo lo vengo a su pedito Ay Ay, Sofía Chabela No vamos, ¿cierto? Sofía, ¿cómo te puse a mi te diga? Sofía, vamos a reivindicarnos pañal, por favor Ay, Sofía Ya sabes que no me quieres a mirar No me digas Ay, Sofía Ay, Sofía, Sofía, Sofía Es el hombre que le dejamos Sofía, te invitamos con cinco amigas a que vengas por favor acá Cinco amigas de Sofía Vengas en para acá que vamos a hacer un zapateo Eso, a dos La mamá, ¿dónde está la mamá? La mamá, por favor No se falta, por favor, la mamá No tarda, no tarda Eso, cinco Cinco, cinco chicas Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, ¡cinco, cinco! Uno, dos, tres Baruchis Le marchamos Sí Sí ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! A ver, chicas, atrás de un mariachi, por favor. Chicas, atrás de un mariachi. Atrás de un mariachi. Eso sí. Y a ver, la familia, palma, 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 palma. Atrás de un mariachi. Eso sí. Si te quieran hacerse, ahí. ¡Un, dos, tres, cuatro! Ahí, eso es su cabrón. Palma, palma, palma. Eso es su cabrón. Palma, palma, palma. Chicas, atrás de un mariachi, mirándolos acá. Eso. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Che, 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 che. Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! Che, che, che. P-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e-P-e! Repératemente un rappingield codecito, sal Bark out , un dice, Box contain Jade Perrot . che, che, che... Es un' Financialciente dan puoiopoly Palma, palma, palma. Palma, palma. Oiganрон! Dios da ese display en la говорят No, 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 no Muchísimas gracias a ustedes por su hoodlaterra Gracias, muchas gracias Bueno y antes de irnos La sorpresa de la noche Vamos a decidirnos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy gusta brillar el santo Que las cantamos aquí Despierta, despierta Que ya amaneció Despierta Ya los banderitos Cantan la luna Y el señor De irnos a la mañana Para querer más santo Y ver Venimos todos con gusto Y creceros felices Un día Que puras y sed Nacieron todas las flores Y en la final De irnos a la misma Cantarán Luis Señor Ya la vieja amaneciera Ya la luz Que el día no te va Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno de esta manera En el fin Salud Saludos Saludos De María Chico En el de Colombia Esperamos que hayas disfrutado De este detalle De tu padrino Feliz noche para todos Que sigan en la fiesta Chao Y yo Saludos Gracias.